Y el sentir de lo que significa juventud hoy. Normalmente a mí me gusta poder apoyar causas dentro de nuestra sociedad y creo que como comunicadores tenemos la responsabilidad de aportar de alguna u otra manera lo que se pueda para mejorar nuestro país. He estado con fundaciones y asociaciones que tienen que ver con niños, con niños con cáncer, también con mujeres, mujeres solteras, con hijos, etc. Y fíjense que por ahí siempre había tenido el gusanito de que me faltaba el rubro de los jóvenes. La parte de la juventud, la cual siento que es algo que no podemos dejar de poner atención. Sabemos que la juventud cada día es más inquieta, la juventud cada día quiere prepararse más, exige más, pero sabe que puede exigir más porque tiene mucho que dar. Y muchas veces lo que tiene que dar la juventud se queda en el tintero porque no encuentran el curso a seguir o porque se pueden perder en el camino con distracciones banales como la delincuencia y el crimen. Entonces aquí creo que lo más importante y el reto aquí es que la juventud de Chihuahua sea un precedente de lo que los jóvenes como movimiento pueden lograr para bien. Para bien pueden lograr cambiar muchas cosas, pero sobre todo establecer las bases de un futuro excepcional para su estado en este caso. Creo que el compromiso es saber que los jóvenes no tienen que estar en las calles, que los jóvenes no tienen que acercarse a las drogas, que los jóvenes no tienen por qué estar contaminados por ambientes que no son propios. Tienen que estar en donde la gente quiera ayudarlos, educarlos, brindarles herramientas para que saquen su talento. Así es como el joven tiene que crecer. Tiene que crecer en ambientes saludables, donde pueda ejercitarse, donde pueda desfogar toda su energía, donde realmente pueda encontrar apoyo en los adultos, no trabas, donde sienta que su futuro brilla, no que su futuro es opaco. Así es que creo que Juventud hoy busca precisamente eso. O sea, se está retomando un proyecto que fue hace cuatro años, como me contaron, en donde, bueno, tristemente la muerte del fundador fue lo que detuvo esta oleada. Es momento de que esto se reclame el lugar que tiene que tener la sociedad de Chihuahua. Así es que estoy aquí con muchísimo gusto para poder apoyar. En mi caso, bueno, como madrina, para darle la buena noticia de que gracias al esfuerzo de todo el equipo de administración de Juventud hoy, bueno, pues es que se va a poder llevar a cabo. Pero sobre todo, el limitarlos a que no se queden fuera. Esto tiene que llegar a todos los rincones de Chihuahua y tiene que repercutir no solamente en las 4.500 personas que estén dentro de las conferencias, sino en sus familias, en su entorno. Tienen que llevar esas noticias y ese ánimo y esa historia de vida nueva que les queremos proponer a todos los rincones de Chihuahua. Así es que la invitación es a que el 8 y el 9 de mayo celebren junto con nosotros que podemos hacer un cambio, que estamos listos para que los jóvenes de verdad tomen el camino que les corresponda y que brillen, como están llamados a brillar. Así es que me tocará poner, de mi parte, tengo una conferencia la cual se llama Estrategias de Éxito Profesional, Personal y Económico y la baso precisamente en la experiencia que me ha dado 10 años o un poquito más de trayectoria en el mundo deportivo entrevistando a las grandes figuras. Esas grandes figuras justamente están en la etapa en la que los jóvenes se encuentran porque entrevisto tanto a jovencitos de 17, 18 años que están llegando como a los consagrados de 30, 32. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues a través de la experiencia he logrado determinar el camino que tiene que recorrer un joven y los pasos y procesos que los llevan a tener éxito. No les cuento más porque los veo el 9 de mayo, habrá mucho que contar, muchas anécdotas, experiencias. También hablaré de mí, cómo es que llega una abogada fiscalista, comentarista deportiva, ¿verdad? Pero bueno, todo eso se los dejo como espinita para que lo podamos analizar juntos. A mí en mi caso me tocará estar el 9 de mayo, pero de verdad, gracias por estar aquí y gracias porque sé que contamos con ustedes para que esto sea un éxito y no solamente un éxito en el que se vean los 4.500 dentro de nuestra audiencia, un éxito que de verdad logre transformar vidas y que este año que apenas recomienza este proyecto sea el precedente de muchos años venideros. Muchas gracias.